muy buenas pues nada una cosa increíble más de 100 crías de los mismos padres aquí tenemos varias aquí tenemos ya separadas y aquí tenemos el resto todos son hermanos de los mismos padres han salido más de 100 crías cosas que mucha gente no consigue y la verdad espectacular y nada si os ha gustado y aquí tenemos las hembras ya empiezan a haber betas disponibles cualquier cosa me habráis por privado y yo responderé encantado una pasada darle muchos likes compartir pero ya veis la cantidad de crías de una sola puesta más de 100 una locura chicos cosa que muy pocos a consiguen así que nada un saludo y hasta la próxima